información en vivo desde Lurín, como tú lo has señalado, este terrible accidente vehicular dejó como saldo a dos efectivos de la Policía Nacional heridos, además de un civil. Como tú lo has señalado, ellos se encontraban interviniendo en este punto de la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 29, a un vehículo que ellos consideraban estaba actuando de manera sospechosa. Ellos detienen este vehículo y cuando están realizando esta intervención es que este tráiler aparece a excesiva velocidad presuntamente y al no poder controlar el vehículo termina impactando contra estos dos efectivos de la policía, termina llevándose la patrulla como también el vehículo, esta camioneta que estaba siendo intervenida. Producto de este accidente vehicular han resultado heridos el conductor de la camioneta identificado como Anthony Cabrera Meléndez, el cual fue trasladado de emergencia al hospital de Villa El Salvador y los dos efectivos de la Policía Nacional, identificados como el suboficial de tercera, Cristian Beizaga Ocaña, y el suboficial de segunda, Ricardo Montalmán Mesa, quienes también originalmente fueron trasladados a la clínica Santa Marta. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fueron trasladados nuevamente, derivados al hospital de emergencias de Villa El Salvador. El conductor de esta cisterna, identificado como Johnny Casimiro Moreno, también ha sido detenido y permanece actualmente en la comisaría de Lurín. A esta hora de la mañana, 5 y 42, ya se ha liberado por completo este sentido de la vía Panamericana Sur. Estamos hablando de Norte a Sur, el cual, como habíamos señalado con anterioridad, la congestión vehicular llegaba desde el punto del accidente hasta la altura del peaje de San Pedro. Una gran cantidad de vehículos, entre buses interprovinciales, camiones cisternas, vehículos particulares, algunas vans, todos estaban en una larga fila, producto de esta terrible congestión vehicular. Finalmente, también señalar, Manuel, que hasta el momento se nos ha indicado que el estado de uno de los policías es bastante grave. Después de que se da este accidente, al momento que es auxiliado, al policía prácticamente lo rescatan del interior de lo que viene siendo la parte de las llantas a la altura de la cámara de este vehículo. Manuel, información en vivo para exitosa, 95.5 del FM, La Voz que integra al P.